Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos, bienvenidos a unas partiditas, hoy vamos a jugar un poquito de Cosmobile Y más que nada vamos a ver como nos va Uuuh, si no me teme A ver está muerto ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ya vamos otro más uy casi muerto vamos a ver de este lado ok como es que escuché sentry gun ready to deploy oh oh me llevo esto muchas gracias vamos a salir por aquí no 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 ok 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 muy bien vamos a hacerlo con la misma arma vamos a ver vamos a ver este es el mas cercano vamos a ir por acá vamos a ir por acá ahí está ya llegamos ok bueno voy a ir por aquí uh lanzamos eso así nos protegemos así nos protegemos uuuuuh 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 uuuuh 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 Muy bien, creo que no hay Ah, si está el helicóptero todavía, pensaba que no estaba Ah, ya no está, ok, ya no está Oh, rayos, bueno, llegamos a la mitad de perdida No como quería, pero al menos llegamos a la mitad como yo quería Ah, ya no, ya no, ya no, ya no Prepárense todos porque ahora vamos a aventarnos con esta arma Ok Puedo decir, se hace mucho que no he utilizado esta arma Pero dije, bueno Yo creo que me limito con esta arma Por esa razón esto mucho está, bueno, es que está más bien como para ir corriendo y así Sí, o sea, esta arma es nada más como para ir corriendo y así Literal, o sea, no What the fuck, pues Ok, vamos a irnos un poquito No, no, me mató ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Se murió el amigo! ¡Se murió el amigo! ¡Se murió otro! ¡Se murió otro! ¡No! ¡Ni modo! ¡Vamos a lanzar esto por aquí! ¡Vamos a lanzar esto por aquí! ¡No! ¡Se ató! ¡Bueno! ¡Al menos! ¡Matamos a medio mundo! ¡Literal! ¡Estuvo interesante! ¡A pesar de que me encanta el cuchillo! ¡Es lo chido de esa arma! ¡Puedo solo usar el arma! ¡Pero a la vez puedo usar el cuchillo! ¡Es como de... ¡Ah! ¡No pasa nada! ¡Muy bien! ¡Ahí está chicos! ¡Preparados para la siguiente partida! ¡Porque! ¡Vámonos! ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Yo creo que nos vamos a quedar con esta! ¡A ver! ¡Lazamos eso! ¡Y si es! ¡Ok! ¡Estos detenidos! ¡Estos detenidos! ¡Muy bien! ¡Estos detenidos! ¿Qué está interesante? Ah, ok, no te quedo. ¡No! No puede ser. Vamos a mover eso por ahí, para que les olvide un poco. Ok, ok. Ah, caray, que cayó. Ah, ok, ok. Ok, vamos a hacerle así. Ah, mira, sin querer. ¡No! No, no es por acá. ¡No! Bueno, iba para otro, pero me cayó. Bueno, iba para otro, pero me cayó. ¡No! Vamos por acá. Hay que cambiar también esa habilidad. Sí, porque tiene la habilidad esa de... Sí, tiene una habilidad que no me gusta mucho. Tiene la habilidad de... de... Ay, 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 ay. Por acá, ¿no? Sí, tiene una habilidad que no me gusta del todo. Es de... Tiene la habilidad esa de que nomás detecta a los enemigos, pero esa no me sirve de nada. Y esto se acabó muy rápido. Un desconocimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! El compuesto Qu servants, o sol, ¿no? Chuyó. La구요. backpackía Tecque o y paso